En un extremo de la calle, la florista se emborracha con lejir. En la ciudad amambea un instante y la devuelve en su silla. Todos estos años de gente, todos estos años de gente. Prende a los vidrios de un banco, un anciano desvalles sin nombre. Los por dioseros los reclaman desde un pozo en el aire de seis años. Todos estos años de gente. Todos estos años de gente. ¡Gracias! Hay un temblado inconclusor donde moran dos bolitas... ...Ilegales, pero limpio... Entre las lluvias y los balcón ya no viven ni atrás ni afuera Todos estos años de frente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!